Pa, pa, tu, 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 nj va a morir Yo no sé lo que me va a pasar, pero sí sé que voy a morir, voy a morir Chicos, buenas tardes con todo, gente, gente de poco pueblo No, mejor no digo eso porque luego me va a querer el payaso A ver, gente, buenas tardes a todos NJ, ¿por qué estás grabando tan temprano y por qué estás gritando? Es porque es de mañana En la mañana yo puedo gritar, en la noche no, porque en la noche ya me carga el payaso Pero en la mañana soy feliz por la vida, hijo mío Y cualquiera que diga lo contrario está equivocado, que en la mañana puedo gritar, eso es cierto En la mañana puedo gritar, en la noche no Así que, gente, sin más preámbulos, sigamos jugando este juegazo Dio mi tridash, gente, dio mi tridash Una vez más, gente, muchas gracias a todos Muchas gracias, Marijo, muchas gracias, Diego Muchas gracias, Pedro Buenas tardes a todos, gente Espero estén teniendo un bonito día Yo acabo de salir de mi clase de Derecho Tributario Pues me fue más o menos bien, ya te digo, hijo mío Me fue más o menos bien Pasaron muchas cosas Hoy día casi me carga el payaso Ya te voy a contar por qué Solo te puedo decir, hijo mío, que casi la lío parda Y bueno, juguemos Jugemos Que se hace de noche Y de noche viene otro juego ¿Tienes el Halo? No Desgraciadamente no tengo el Halo, hijo mío Y ahora que me acuerdo Necesito ver al Snake Quería ver al Snake Ayer quería ver al Snake Gente, en el anterior capítulo nos quedamos en el Time Machine Ya le digo Cuando juego este juego Me estreso Pero a la vez me divierto Porque este juego es muy Muy, muy Guapo Guapo, guapo Guapísimo, bro Guapísimo, guapísimo Y no me deja agrandar más la pantalla Así que lo vamos a dejar por aquí A ver En la mañana tampoco, joven Los vecinos ya mandaron quejas Pero nunca las lees Y las dejas en el sótano donde yo estoy Oye, oye, Diego No diga eso Que luego, luego resulta verdad Luego resulta verdad Ojito que Oye, está un poquito lag Está un poquito lag Gente, está un poquito lag Ay, Dios Ay, Dios mío Lagueo, lagueo, lagueo total Lagueo total No, no, no Está lagueo, está lagueo A ver, espérense, gente Oye, no entiendo ¿Por qué siempre tengo problemas con el TikTok? A cada rato se me está cerrando No entiendo por qué Señor Jesús Pero bueno Bueno, bueno No puedo hacer nada Se cerró el directito de TikTok Así que lo dejamos por ahí A ver Ya apagué la compu Digo, ya apagué la compu Ya apagué el celular Porque estaba viendo de ahí el TikTok Yo no he hecho Yo no he hecho stream Tuve una situación un poco complicada Lo sé, digo Lo sé, guapo Oye, verdad, verdad A ver, espérense Piénsame que voy a Si ya no estamos grabando en TikTok Cerramos esto Que me quita FPS Y ya está Y ya está Hola ¿Cómo estás, guapo? Soy nuevo en el canal Pues bienvenido a la familia, brother Bienvenido a la familia ¡No! Qué manera Me voy a alejar un poquito del micro, gente Porque ya le digo que Hoy día Grito a full Y no entiendo por qué razón Los FPS se me están bajando muchísimo Se me están bajando muchísimo los FPS, brother Manito Bienvenido a la familia, brother Ya te digo que Cuando juegue este juego No leo mucho los comentarios Pero Cuando morimos una cantidad de veces Como les pongo Pasa un ratito Y leemos lo que están hablando por el chat Ya pues ¿Qué les puedo contar a la gente Que hoy día de hoy Tuve una prueba En derecho tributario Y yo no sabía O sea No me había enterado Hasta que entré a la clase Y dijeron ¡Oye! ¡Examen! Y dijo ¡¿Qué?! Y pues Casi me creó el payaso, brother Ok No había estudiado Literal no había estudiado Hola, hola El Snake Me refiero Ya no ha hecho stream ¡Ah! ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? Oye En serio Está muy Lagueado Muy lagueado Este juego Lagueadísimo A ver ¿Será que tengo que configurarle algo? Porque así el otro día no estaba Pero bueno No importa que esté lagueado Nuestra supremacía siempre prevalece ante todo A ver A ver A ver Voy a poner esto Voy a salir un ratito Salgo de todo Pongo esto Opciones gráficos Medium Aplicate Full screen Si pongo full screen Van a poder ver ustedes No No lo pueden ver No lo pueden ver Si lo pongo full screen No lo pueden ver Y si pongo captura de pantalla A ver Pongo captura de pantalla Gente Captura de pantalla A ver Captura de pantalla Pantalla 1 T A ver A ver si así Sí pueden ver Ahora sí lo pueden ver Creo Creo que sí Y así se va mejor Así se ve mejor Ah 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 Chicos Arreglando problemas Arreglando problemas Si no sigues Te ganas un Sanguchito Un gancito Deja tu like Comparte Te agradeceremos mucho Y si puedes seguirnos En nuestras redes sociales TikTok Gaming NJ Instagram Gaming NJ Y bueno Saludos Muchas gracias Diego por ese mensajito Y ya te digo Anuar Anujar Brother Espero te diviertes El día de hoy Y ya que te puedo decir Soy malo Para muchas clases de juegos Pero Intentamos divertirnos Entre todos ¿No? Oye verdad Diego No te enteraste De lo que pasó ayer Brother No te enteraste Que ayer jugamos Al Al Amon Y desgraciadamente Hubo un problema O sea Como que Se No se me guardó bien El video Y pues Perdí Perdí el video No pude hacer nada No pude hacer nada Porque ayer Perdí el video Me sentí triste Brother Tristísimo Porque O sea Estaba tan feliz Tan feliz estaba Brother De Haber tenido Al menos Un video Tempranito De Amon Asia Al final Lo perdí Ay Dios mío Ya me había olvidado De esta parte Si te das cuenta Ahora va más fluido Si va súper fluido Se nota ¿No? Yo creo que sí Y ya pues Diego Después de eso Dije No voy a subir Otro video De al menos De al menos Micron Para de pasada Explicarles Que se había borrado Uy hijo De tu madre Nada más estoy Nada más estoy yo Se fue Efe Si se fue Y ya pues Digo Nos quedamos ayer Hasta la una Creo Jugando al micron Más que nada Por lo que Ayer no sé El video que estaba grabando No se subió Y pues Dije No lo voy a dejar Sin un video Diario Y entonces Tuve que grabar Necesariamente El micron Aunque no hicimos mucho Estuvimos avanzando Un poco En la casita Y nada más Nada Nada muy interesante Siéndote sincero Tu 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 Pó El de J Va a ganar Yo lo sé Uy Ya 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 Hay pinchos Pinchos Uy Mi cerebro Enloquece No quiero morir Bambú Ta 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 Ah Esta parte Esta parte Es lo difícil Esta parte Es lo difícil La oscurita Ay no Esta es esta Al que le digo Ah Mi cabeza Dios mío Dios mío No ¿Para qué salto? Ah Señores En el último segundo Donde no debí saltar Salte ¿Por qué? Hola Adrián Martínez ¿Cómo estás? Guapo Muchas gracias Adrián Es que face is face El señor de la plataforma Rojita Es menos delicado No No Pero nosotros Seguimos queriendo mucho Nuestro querido Facebook Que después de todo Facebook nos abrió las puertas Y aquí estamos Aquí estamos Y gente Se han percatado Se han percatado Que estamos a punto De llegar a los 500 Suscriptores Esto Es rarísimo Bro Es rarísimo Y lo más raro Es que de los 500 Usualmente Solo pasan 3 4 Y yo me pregunto Cuando seamos 10 mil ¿Tendremos mil espectadores? O quizás más O quizás menos Bueno Yo sigo diciendo Yo soy feliz con ustedes Gente Yo realmente Me siento agradecido Por lo que tengo Por las personas Que he llegado a conocer Por mi querido moderador Digo que al final No es moderador Pero yo lo sigo queriendo Como moderador ¿Cuáles ya pasaste? ¿Cuáles ya pasé? Hasta el momento He pasado Mira He pasado El estéreo El back on track El Polar Gays El Detroit El Bass After Bass El Can Let's Go Y obviamente El Jumper Y el que sigue El Time Machine Donde me estoy quedando Que donde no me quiero quedar Es que Es que es difícil En este nivel Ya se está complicando todo Y mira los niveles Que nos faltan Y mira como está La carita hermano Yo ya me imagino Cuando lleguemos A estos niveles No 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 Estos niveles Ya se van a hacer Muy abusivos Van a hacer niveles Muy abusivos Pero tienes ya Tiempo jugando No Eso no Hasta el momento Solo hemos jugado 4 horas En lo que va En todo el transcurso Del tiempo Que hemos jugado El Diomy 3Dice Pero anteriormente Yo si he jugado El Diomy 3Dice 1 Y el 2.0 Pero poquito Tampoco tenía un celular Que diga Uy Que celular Y pues Se me dificultaba Jugar Esta clase de juego Porque se calentaba En un 2x3 No Mucha pena Llevamos 2 streams Creo Creo que si no Yo creo que llevamos 3 A ver gente Continuemos Ya te digo brother Va a ser muy difícil Pasarme este nivel Y si lo paso A que me levanto De la silla No ¿Cómo me morí? Ah bueno Por eso se te Dificulta ¿No? Eso es cierto A mi se me dificulta Más por lo que soy manquito Se me dificulta La velocidad Y todo O sea Yo no estoy acostumbrado A jugar esta clase de juegos Incluso Siento que En computadora Es más rápido De lo que es en celular O sea En celular Siento que es más lento Siento que va más lento Y eso Se me cayó mucho gente Porque estoy concentrado No quiero morir Debería subirle un poquito El volumen del juego ¿No? Para que también disfruten De la belleza Del sonido Casi me muero ahí Casi me muero ahí Yo sé Casi no se dan cuenta Que me muero ahí Uy no 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 Uy 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 Tranquilo NJ Tranquilo Tranquilo Ya se me está liando Se me está rompiendo La cabeza en dos brother Por estar Terminando por lo que Para que no me pinche Que un descuido Y te pinchas Te pinchas En cualquier lado En arriba En el techo En el suelo Ni siquiera puesto Estás seguro En el suelo brother Y mira 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 Pero bueno Pero bueno Yo lo juego En celular Y ya nomás Me faltan tres niveles ¿Cómo? ¿Ya te pasaste Todos estos niveles? Pues hijo mío Me gustaría Verte jugar Brother O sea Si te has pasado Todos estos niveles Debes ser un crack Con el dedo Ojito Ojito Que eso sonó mal Pero Algo me dice Que eres un pro Con el dedo Brother Las cosas como son Las cosas como son Si eres un pro Eres un pro GG por ti hermano Espero algún día Yo también ser un pro Con este dedito Que me ha dado Que me ha dado Diosito Yeah Con las tres monedas Incluidas No me lo creo En serio A ver A ver Entonces dime ¿Dónde están escondidas Las tres monedas En esta En esta No ¿Dónde están escondidas Las tres monedas En esta En esta Partida O en este Nivel? Porque hasta el momento Solo he visto Una moneda Y esa moneda No le he llegado A encontrar Digo No le he llegado A agarrar Porque la siento Muy difícil Por cierto Si tienes mapas Puedes dejarlo Para que nosotros Podamos jugarlo Eso es cierto Aunque ya te digo Que rara vez Llego a completar Bueno hasta el momento No he completado Ningún nivel Que han pasado F Oye me estoy quedando Al inicio Solo al inicio Al menos tengo que intentar Llegar un poco más lejos Ya te digo hijo mío ¿Cuánto tiempo estarás en el J? Poco tiempo Porque tengo que seguir Subiendo videos Al Shu Para que luego No me eliminen Los videitos Ojito Oye gente Alguien ha llegado A ver La serie De David Bantiori Porque ¿Por qué estoy hablando Eso? Pues hace recitos Tenía ganas De ver La serie Y pues Dije Voy a preguntar Si la gente Ha llegado a ver Y así Conversamos De la serie O sea La serie Trata de científicos Super Super Inteligentes Pero son muy jóvenes Y pues Tiene Infinidad de Historias Que les ha pasado Y pues Es muy divertido Cómo se comportan Cómo son sus expresiones Y Las historias que cuentan Uff Épicas bro Aunque Es un poco Pervertida la serie Es así No te voy a mentir La serie es un poco Pervertida No ¿Cómo? Eh Eh ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué había una moneda ahí escondida? ¿What? Acabo de ver una falla en la Matrix O es mi O es mi Es mi locura Y más Aparte Hay otros niveles De internet Que son más difíciles Incluso Cuando ya sean Cuatrocientos espectadores Ya ni Me va a leer Siéndote sincero No es que No te vaya a querer leer Es que Imagínate tú Mira Cuando son Mira Cuando han llegado a ser Nueve personas Que están comentando Consecutivamente Yo No O sea No No Mi cabeza No tiene la capacidad De leer Mientras estoy jugando Y pues Máximo Máximo Puedo leer A A A cuatro O a cinco personas A cinco personas máximo Pero A partir de cinco Para arriba Mi Mi cabeza ya se loquea No No sabe qué decir No sabe qué leer Porque cada rato Se está moviendo En los comentarios Y luego Para volver atrás Tengo que Miminizar el juego Y hasta que Miminice el juego Es difícil Pero eso sí Siempre intento leer Todos los mensajes O bueno La mayoría Porque a veces Siempre me salto Uno que otro Y no es mi intención Ya le digo Yo siempre intento leer De todo Esto un poco Ni siquiera Ni siquiera leo libros Pero aquí Intento leer Todo Ya te digo Hijo Vivo Aunque Siga De leer Obras Libros De por sí De De historia Todo eso No Pero Obras De literatura Sí Sigue A leer El libro Que más me encanta O el que más veo O el que más he leído Los ojos de mi princesa Chessy ¿De qué trata eso? Pues es una historia de amor Es una historia de amor Que trata de un joven Que va a la escuela Y conoce a una señorita Bien pero bien linda Y pues en eso Se enamora De sus ojos Bueno Y después de eso Pasan muchas cosas Se meten muchos problemas Hay problemas De drugation También hay problemas De Como se dice Trata de Ya tú sabes Hay de todo Hay de todo En esa obra Brother Y la mejor parte Es como Narran la historia de amor Porque En cierta forma A pesar de que haya Todas esas dificultades Para que Ese amor Florezca Al final Florece Por un breve instante Porque después de eso Surge otra Otra dificultad Y pues Se tienen que separar La pareja Y Pasan mil y un cosas Sacaron El siguiente capítulo Porque dejaron en suspenso El primer capítulo Y pues Yo lo leí Todo Incluso El segundo capítulo Bueno O el segundo libro De Chessy O mis ojos De mi princesa Yo lo leí En una noche O sea Nunca En mi vida Yo había leído Un libro De por lo menos Creo que era 250 páginas En un día O sea Yo lo leí En un día Brother Un libro Mira Un libro Leer nueve páginas Me demoro cinco horas Brother Pues ese libro Lo leí En tiempo récord No me acuerdo Cuánto lo habré leído Lo habré leído En ¿Cuánto? En Tres horas 250 páginas Es que lo leí rápido Y también Me estuve Como que metiendo En la historia Porque Eras Muy muy bonita Ya te digo Hijo Si quieres leer Una historia de amor Algo tétrica Y a la vez Con una historia detrás Y que tenga que ver Con muchas reflexiones De la vida Pues te recomiendo El Mis ojos de mi princesa O Chessy Para algunos Después de eso He querido leer El libro de Vegeta Vegeta Pero No he llegado A comprarme Por lo que Está un poquito carito Por aquí Y pues F F Por mí Y eso Después de eso No me he leído Otro libro Aparte del libro De chistes Que tengo aquí Conmigo No me he leído Otro libro Ojito Otra vez Estamos aquí No salto ¿Cómo? ¿Cómo? No No A ver ¿Qué me dicen? La moneda Que ves en la primera Y después Es la de la nave En medio Y ahorita Con Que vistes Ahorita Y ni Y ni sé Y ni se va a acordar Que existo Ni se va a acordar De mí A ver hijo mía Mira Si yo Aún me sigo acordando De Eddie Eddie El primer suscriptor Que eso pasó Hace ¿Cuánto? Ya Dos años Dos años Desde que Eddie ya no ha vuelto Por aquí La última vez Que entró Me dejó Un mensaje Algo triste Porque dijo Que había cambiado Y bueno Yo considero Que sigo siendo Mismo Yo Sigo siendo feliz Me sigo divertiendo Con mis cosas locas Que hago Ah En la parte De la O sea La primera Modeda Es la que está Aquí no La segunda Es la que está En la navesita Pero al medio Y la tercera Está en esa Zona Oscurita Ya Ya Voy a intentar Agarrar las tres Pero ya te digo Hijo mío Que Apenas agarrando una Ya me dificulto Me dificulto la vida ¿Qué será Agarrarme las tres Modelitas? A ver Al medio Uy 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 No Pero No Agarré la segunda Moneda Agarré la segunda Moneda Pero por Por dejarme Por dejarme Llevar Más de a mí Mismo Brother A Dios mío Y otra vez Me mató Eso dicen los Shootovers Y al final Cambia No Eso es mentira O sea La mayoría La mayoría De veces Sí es cierta Pero Yo Yo sigo Creyendo que No soy mejor Que nadie Y nadie Es mejor Que a mí Es decir Todos somos Iguales Todos Todos somos Normales Pero en cierta Parte Todos a la vez Somos especiales ¿Qué quiero decir Con eso Hijo mío? Tú Mi querido amigo Dios Tú eres especial Neil Es especial Mi querido Nuevo amigo Adrián También es especial Somos únicos Guapos Somos únicos Pero eso sí El hecho de tener Money El hecho de tener Una prestigiosa Familia O lo que sea No te hace mejor Que nadie Nadie está Por encima de ti Y nadie está Por debajo de ti Todos somos Humanos Y la humanidad Es una vida feliz Una Una sociedad De hermandad Sí Tú eres especial Neil No De ese especial De Uy Él es especial Tiene que ir A A un lugar especial No, no, no O sea Especial Especial Que tienes Cualidades únicas Que te hacen Realmente Una persona Maravillosa No 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 quiero morir No No Porque me haces morir Cubito Aunque estoy a punto De cambiarme de cubito Estoy a punto De cambiarme de cubito Estoy a punto De cambiarme de cubito Eso Lo que acabo de decir Siempre me lo ha dicho A mi padre En todo momento Ya te digo Hijo mío Mi padre es serio Pero De unos consejos Que Brother Te quedas a A razonar Por una hora Y dices Bro Si bro Tienes toda la razón Bro Y pues A mi papá Le gusta Sentarse a la mesa Con nosotros Y charlar De todos los temas Esos temas Que Que la mayoría No Que manera La mayoría de gente NJ Que grabas Ah Actualmente estamos jugando Jugando Dios mío Tiltá De mi querido amigo Neil Tivo un consejo ¿Cómo? Si No conseguiría un consejo Sino Algo Que es realidad Ya te digo Hijo mío Todos somos especiales Mi problema Es que soy flojo Nah Yo también soy flojo Pero quieras o no La vida te cambia Diego Poquito a poquito Vas a ver Que te vas a volver A alguien Que Va a ser un bien Por la sociedad O sea Ahorita quizás Es un poquito floquito Pero en un futuro Verás que Tú ya estarás Pilas En todo En todo O sea Trabajarás Mantendrás A tu familia Mantendrás A tu perrito Mantendrás A ojitos Y todo De todo En serio Me estoy callando Y otra me salto ¿Por qué salto En ese momento? Ya Ya le digo Gente Me siento nervioso Porque cuando juego Este juego Siempre cuando muero Seguido Me siento nervioso Diciendo Ay Soy muy manquísimo Brother Y otra vez Me muero Mi vida Mi vida Una vez Dio un giro Inesperado ¿Cómo así? Nah Pero puede haber Un ojitos Dos Mi querido Neil Digo Mi querido Diego Puede haber Un ojitos Dos Eso es cierto Es triste Cuando se muere Una mascota A mí Ya se me ha muerto Cuanto No Incluso creo que No lo podría contar Con las dos manos Yo ya Tengo Un buen tiempo De que he estado Perdiendo animalitos Preciados Para mí Pues Es la parte Que más me ha dolido En la vida Ah Y cuando se murió Mi querido Tío Ambrosio O bueno Mi papito Que yo le digo Papito Ambrosio También se fue Un día muy triste Para mí Porque ¿Por qué crees Que mi pollo De micro Se llama Ambrosio? Porque lo recuerdo A él Él de chiquitito Me hacía que me siente En sus piernas Y jugaba conmigo Al trompo Jugaba conmigo Al trompo Me contaba Historias bien Bonitas Bien interesantes Me contaba Historias de superhéroes Es todo O sea Él intentaba Hacerme feliz Y pues Yo estoy agresivo Muy agresivo Con mi papito Ambrosio Ahí Arriba Donde sea Yo siempre lo recuerdo Y nada Yo les aconsejo Gente Que Ahorita Que Sus familiares Están Vivos Y gozan De buena salud Sus abuelitos Sus papitos Que disfruten El tiempo Que están pasando Con ella Porque Va a haber un momento Donde ya no Estén con ustedes Y ya estén En el cielito Pero De todos modos Ellos Ellos Lo van a querer Lo van a enseñar Y les apuesto Que Todos esos abrazos Todos esos besos Que ustedes No pudieron darles Algún día Quizás Quizás No digo que Vayan a lamentarse Pero Quizás Si se vayan a sentir Oye Sabes que Debería haber ido A abrazar a mi papito A mi mamita Más tiempo Y no fui Porque No quería O sea No quiero que Algún día Lleguen a sentir eso Por mi parte Yo intento La mayoría de veces Pasar al menos Un ratito Con mi papito Mi mamita O Mi mamita Que está En provincia Pero Ya te digo Hijo amigo Que por lo de los estudios Por ese distanciamiento No puedo verlo Muy seguido Pero No Que manera Que manera Yo tenía dos perritos Murieron Y el otro Era mío Y lo quería ¿Qué me dicen? Y luego dije No mejor no Porque un día Fui Por un vaso Con agua Y luego dije No mejor no Y gire Inesperadamente Ah ya pues Nelly Hijo mío Que cuentas Que cuentas Yo tenía dos perros Los dos murieron Y otro No era mío Pero lo quería Igual Murió atropellado Y otro Tampoco Era mío Pero también Murió En mi caso Dos de mis perritos Uno era perrita Y otro era perrito Murieron atropellados Desgraciadamente O sea No soportaron El impacto Porque eran perritos Chiquitos O sea Los perritos Chiquitos Son bien Traviesos Hijo mío Y pues Cuando los sueltas En la calle Es un peligro Por todos los autos Todo eso A pesar de que Yo estoy en una zona Donde no pasa mucho auto A pesar de que haya Estén en esta zona De todos modos Pasó De todos modos Mis perritos Fueron Atropellados Pero ¿Cómo? ¿Cómo? No Falso 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 Es urgente Es que estoy intentando Agarrar todas las moneditas Si es posible Estoy intentando Agarrar todas las moneditas ¿Me voy a enamorar más? Sí Quizás No pase Sí Pero Intento ¿Me enamoraré quizás Una hora? Sí ¿Lo ganaremos? Sí Obviamente Cuando en la práctica Todo se puede lograr Con la práctica Todo se logra Guapo Si eres malo en algo Pues Con la práctica Hijo mío Te volverás Alguien súper Bueno en eso Si no sabes Hacer algo Practica Practica Y con la experiencia Que ganes Practicando Hijo de tu madre ¡Aaah! Yo tenía Tres pitbulls Y Un chihuahua ¿Cómo? Cuando yo volví Del colegio Me dolió Porque No me pude Despedir De alguna manera Uy Yo Uno de mis perritos Se murió Cuando estaba Por ir a A mi colegio Porque Llegaron a Comer veneno Es que Anteriormente Por mi zona Había mucho Mucho Chorizo Y pues los chorizos Para entrar a la casa Primero Daban veneno A todos A todos los perritos De la cuadra Para que no No los molesten Al momento de robar Y pues Debido a eso Mis perritos Consumieron veneno Y Y No pudieron Salvarlos No pudieron Salvarlos Bueno Una larga historia Hijo mío Pero eso sí Me acuerdo que yo estaba Por irme al colegio Yo estaba por irme al colegio Yo estaba alistándome Próximamente Estaba con mi mochila Ya saliendo Y yo vi como mi perrito Estaba sufriendo En el piso ¿Qué es un chorizo? Ah Un chorizo Yo le digo Aquí Al Ladrón Al puerco Al puerco Al ladrón Puerco Al ladra Puerco Tú Esta canción Ya me está Cansando Suena Mucho Inicio Y me muero Porque no Sé Quiero avanzar Ya Nejota Concéntrate Que la vas A liar No No voy a agarrar Ni una moneda Que se fríe las monedas Yo le digo Latelo Ah Bueno también ¿No? Latero Puede ser también Hay que decirle Latero Entonces Ya no chorizo O quizás Chorizo Latedo Acá se le dicen En muchas formas Le dicen chorizo Le dicen Ladrón Le dicen ¿Qué le dicen? Malhechor Pero o sea Rara gente Le dice malhechor ¿Qué más le dicen? ¿Cómo se dice? No acuerdo Como más le llaman Pero le llaman De distintas formas Oh dios mío Oh dios mío Que me puse nervioso Me he puesto nervioso Gente Oigan chicos Allí en su país Ya está haciendo frío ¿Vas a jugar ¿Vas a jugar Minecraft? Eh Hoy día Si yo te insicero No sabio Creo que no Hoy día voy a jugar Otra cosita Creo Quizás juegue Rock Lee Hoy día voy a jugar Rock Lee Hoy día Rock Lee A la 10 de la noche Hoy día Rock Lee A la 10 de la noche No 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 Qué manera Me había callado Porque esa zona Era la que más me complicaba Por lo que hay Tres pinchos Pero a pesar de que me callé No No puede pasar esa zona Es que esa zona es difícil Pero esa zona es difícil ¿O no? ¿Tú piensas lo mismo que yo? Yo vivo en la sierra ¿Ah sí? Eh Yo vivo en la costa ¿Alguna vez han visitado la selva? Yo He llegado a visitar Quito Que está cerca de la selva Es un lugar bonito Pero Hace mucho calor Muchísimo calor Si quieres ir taquitos Tienes que irte Con al menos Cinco chores Y al menos Un pantalón Para la noche Pero más Que nada Es Ir con chores Ahora gente Un ratito Me voy a sacar la chumpa Porque ya me dio calor Ya Pero el lunes De la próxima semana Sea la otra Voy a Alema ¿Vas a venir a Lima? Fui a San Ramón Con mi mamá Y un familiar Yo no sé dónde queda San Ramón ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Es costa hacia la selva? No La pensé mal Porque soy alérmico A las pecadoras de insectos En serio ¿De cualquier insecto? Ah verdad Cuando fui a la selva A mí me pecaron Varias veces Por lo que soy Sangre dulce A mí me pecaron Bastantes Insectos No Bueno Bastantes insectos No Bastantes mosquitos Pues ¿Y cómo lo lograste Brother? ¿Cómo lograste Que no te piquen Ningún insecto? ¿O ningún zancuro? Dime tu secreto ¿Tú también eres de sangre dulce? ¿O de sangre salada? Es que dicen que Es de sangre dulce Otros dicen que Soy sangre salada Pero en cierta forma Yo nunca He sabido Como es la sangre salada Ni como es la sangre dulce Y yo no creo Que mi sangre sea dulce Pero dicen que Mi sangre es dulce ¿Quién te dijo eso Nájota? Pues no sé No me acuerdo Solo sé que Mi sangre es dulce No sé que Me lo dijo Pero Si recuerdo Que alguien Me llegó a decir eso Que tú eres sangre dulce Uy 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 Casi 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 muero Casi muero Ya tranquilo Nájota Tranquilo No va a pasar nada No va a pasar nada No te alteres No te alteres NJ Que ya casi Estás por el final Tranquilízate Estamos todos unidos Guapo Estamos todos unidos Y salto Salto Que salto Bajo Arriba No 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 Eh Eh ¿Cómo? Salte ahí Salte ahí Que trampa Que trampa No Yo tampoco sé Que tipo de sangre soy Solo sé que es dulce Al menos avancé un poquito más Avancé un poquito más ¿Alguien aquí conoce la película de Haki Haki Haki? ¿Qué? ¿Hachiko? Creo que era así Ay no 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 me digas de esa De esa película La película más triste que viste en mi vida Hachiko Uno Hachi Se le dice Hachi Aquí en mi país se le dice Hachi En otros países creo que sí se le dice Hachiko Aquí se le dice Hachi Incluso mi tía tuvo un perrito que se llamaba así Hachi Hablando de perrito Después de esto tengo que ir a sacar manchas al baño Y luego tengo que regalar mis plantas Un montón de cosas brother Un montón de cosas Yo vi cuando A ver Déjame Ahí te leo tu mensajito mi querido Neil Que pase a una zona un poquito más tranquilita Y te leo Te leo porque Esta zona es un poco complicada Oye ya estoy a punto de cambiarme mi silla A la silla que tenía antes O sea la silla que era Un poquito más amueblada Porque ya no está haciendo calor Si no ya está empezando a hacer ¿Quién dio algo? Uy Neil mucha arena por compartir Oh ese es como un loser No puedo leer No puedo leer Ya estaba llegando a la zona que siempre me complico yo mismo ¿Quién? ¿Quién? Casi todo el recorrido En esa película todos lloramos El que no llora no tiene corazón El que no llora no es humano Es peje lagarto Yo he llorado por eso He llorado por el Titanic No me acuerdo por cuál es más llora Pero de que he llorado por muchas películas Sí Películas parecidas a esas ¿No? ¿Alguien se vio la historia de Balto? Del perro Balto En realidad la historia de verdad es un poco triste No los dibujitos La historia real es un poco triste de Balto Aunque lo dibujitos también me lo vi Como también la historia de los Aristogatos Que es la historia que en realidad pasan los gatitos Que son desafortunadamente botados a la calle Tiene mucho que ver con esa historia O sea En cierta forma Disney en todas sus películas Siempre intenta dar un mensaje Un mensaje positivo Y pues el de Aristogatos Es como los animalitos sufren Cuando están en la calle También hay otro Otro de perros Y un gatito Que el gatito se llama Robin Creo que es Robin Y también la de El ratón Blanca Y Y Hernando Hernando Creo que se llaman así los dos ratones Y la niña Robin Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¡Ojito! ¡Que no volvemos! ¿Cómo? Estoy instruando el Shoot Pack Y la varita De la verdad Pero En caso Es el caso De alguien que vio La parita del futuro Ah La familia del futuro ¿Yo? ¿Yo? Obviamente Esa es una muy buena pregunta Instale el Fall Guys Pero nada más Lo puedo jugar Un mes Ah Mira tú Ya La jugamos La jugamos La jugamos Diego La jugamos La jugamos Brother Entonces Mañana viene Fall Guys Mañana viene Fall Guys Mañana viene Fall Guys ¿Por qué no salto a mi muñeco? Salta Tengas miedo Ejotita Vas a ganar Sí, 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 sí Ejota Dime que lo vas a lograr No te quiero que te mueras Ejota Por favor Gana De una vez Porque ya tienes aquí Cuántas partidas ya Ejota ¿Un Minecraft Antes de Cerrar directo? Ah Ah No lo sé Rick Parece falso No Oye Estoy ahora Muriéndome En la zona Que antes No me moría Para nada Si yo estoy sincero Ahorita no tengo Muchas ganas De jugar Minecraft ¿Para qué te voy a mentir Hijo mío No tengo muchas ganas Lo que tengo ganas Ahorita Es jugar El Warzone Tengo ganas De jugar Warzone Aparte El Warzone Que más quiero jugar También tengo ganas De jugar Perfect Days Pero desgraciadamente No hay nadie Con quien jugar Perfect Days Ya te digo Lo mío Uno de los juegos Que más he disfrutado Es el Perfect Days El Minecraft El Fortnite Pero el Fortnite Ya no lo disfruto Tanto Tanto Como antes Pero Lo sigo disfrutando No hay nadie No hay nadie No hay nadie Tanto Tanto No hay nadie Tanto tu 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 Ramón vamos tranquilo, tranquilo N.J. tranquilo, que no va a pasar nada no va a pasar nada N.J. tranquilo, tu tranquilo N.J. tranquilo mejora tu tranquilo conséntete N.J.. no, mira esa otra para.. no mira esa otra.. NOOOOOO ¡Noooo! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tu Perfair Haze es pirata? ¡No, no, no! El Perfair Haze lo tengo comprado porque Está barato, está bien barato Yo llegué al ATM 300 O sea, no cuesta tanto el El ¿Cómo se dice? Perfair Haze Como para no comprarlo Esos son de los pocos juegos Que siempre compro Por lo que es difícil cuando está Crackeado, o sea, yo lo tenía Crackeado, pero siempre tenía Uno que otro inconveniente con ese juego Porque si bien no Quería entrar a la sala Mis amigos no podían entrar a la sala De todo, bro De todo pasaba ¡Vamos! Esta es la buena gente, esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena ¿NJ lo sabe? Hijo Le voy a comprar el Leopard Que está a 4 soles con 40 Ah, sí, sí También lo tengo Gracias a Dios también lo tengo Pero, ya te digo Hijo mío, hay muchos juegos que yo tengo Pero no puedo jugar porque no hay nadie Con quien juegue después Jugar esa clase de títulos solo es un poquito aburrido Jugarlo con amigos Todo es más divertido cuando lo juegas con amigos ¿Esta es la BNJ? ¿Todo? ¿Todo? ¿No? Bueno, no todo, la mayoría de cosas sí No, no todo Necesito respirar un poco porque ya me estoy quedando sin oxígeno Ojito Repito que no me estoy trabando para nada Y es que cuando me callo, es que cuando me callo saco el fuá Saco el poder escondido de NJ Es que es muy diferente a jugar cuando hablas A jugar Callado Y me La mano de Fortnite Es que ya necesitas un buen nivel para jugar Porque la gente es muy adicta Y construir un hotel en 5 segundos Un hotel 5 estrellas en un par de segundos Con piscina y buffet pie ¿Qué es un buffet pie? Buffer 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 pie Buffer Buffer pie ¿Qué es Buffer pie? Sí, por eso también ya estamos Como que, lo siento ya demasiado competitivo Como su esencia un poquito más La gente O sea, la gente que es pro Obviamente lo sigue disfrutando Pero gente que se ha salido Ha dejado el juego un tiempo y ha vuelto Ya no está al mismo nivel como el que ha jugado todo este tiempo Y pues, esa diferencia de power Hace un poco estresante el juego Pero Tiene sus pros y sus contras Porque cuando empiezas con gente pro Te sientes como que Ay, brother, me falta aprender mucho Pero, o sea, que te maten mucho Ya duele, duele el kokoro Diciendo, uy, mi antiguo yo hubiera hecho esto Oye, cuando digo que Uy, el antiguo yo hubiera hecho lo otro Oye, cuando digo que Uy, el antiguo yo no sabía de fallar ese disparo Pues, así Es que yo también Ya le he cambiado muchas veces la La suciedad a mi ratón Y por cambiarle mucho Ahora como que Se me complica un poquito ¿Ojito? Tranquilo en la corda, tranquilo, no No, pero ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, brother? ¿Qué fue eso? No, hermano Esto es de locos Esto es de locos NJ, ¿por qué no juegas Zamp? ¿Qué Zamp? Oye, lo que acabo de ver es de locos Oye, Carlitos, Carlitos Muchas gracias, Carlitos Por eso me gusta Espero sigas por aquí guapo Aunque creo que Carlitos ya se fue Es por Carlitos Carlitos ¡No te vayas, Carlitos! Los competitivos Lo que no me gusta es que se quejan de casi todo Y las personas no lo juegan por diversión Al principio No les importa que los maten Pero ya llega un punto que ya se enoja O sea, yo Yo me enojo Pero, o sea, no es un enojo que ¡Ay! Voy a romper todo No, no, no Me estreso un poquito Pero Cuando lo llego a matar Es como el Among Us cuando me matan Me molesto Bueno, no me molesto Sino me digo ¡Ay, qué sad! Pero cuando lo mato Al que me mató ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡En tu cara! ¡En tu cara! No, bro Family Friendly, NJ Family Friendly Aquí todos tenemos para querer Y me muero El Sam Es el GTA San Andrés Online Ah, sí Oye, hablando del GTA Quiero jugar el GTA Online Pero Esas carreras La carrera de autos O Los parkours Quiero jugar eso Pero no sé cómo jugarlo Necesito ver videos ¿Por qué me estoy muriendo ahí? Un poquito que me estoy muriendo Apenas iniciamos Creo que ya he gastado mi mentalidad Ya la embolia mental se ha hecho demasiado fuerte Y ya no estoy resonando bien ¡Mira, mira tú! ¡Mira tú! ¡Mira tú! ¿Cómo? No, no, re falso hijo mío Re falso Pú Tú Pú 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 NJ ¡Cálmate! Si tienes el GTA Online Hay carrera de parkour ¡Ajá, ajá! Eso, eso, eso Y también carrera de autos Y carrera de aviones Carrera de... Carrera de... Carrera o que sea Te ponen unos parkour carrera de autos Y no cualquier auto Te ponen un trailer Como tu auto predeterminado Y pues esa clase de juego Quiero jugar pero... No sé cómo... Cómo entrar a esas partidas Y no... Y... Me estresa entrar al GTA Bueno, no me estresa Sino que me aburre Por el tiempo que tengo que esperar En la sala Porque para entrar al GTA Online Demoran como unos 15 minutos entrar Solo entrar Y pues... Hasta esperar a que entres Te terminas aburriendo Solo te vas a... Pausa En GTA Le das online Y hay muchos ¿En serio? A que vivimos un ratito antes de irnos eso Aunque... Lo más probable es que no pueda Porque... Ya le digo que... Para iniciar el GTA Demora un siglo Demora un siglo Para iniciar el GTA Online Aunque creo que lo arreglaron O no estoy seguro Creo que sí ya lo arreglaron Veré ya, veré Tu, 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 tu... Y otra cosa que yo haría Entrar a la GTA Online Es... Atracar a todos los bancos Si es que hay bancos Atracar a los bancos Atracar a las tiendas Hace que me persigue la policía Entrar a... Entrar a... ¿Cómo se dice? A la zona militarizada A robarme un casa Destruir un satélite Todo eso es de cero Cuando juego contigo el Fortnite Intento sacar lo máximo de mí Porque quiero que me quede... Que quede bien en el siglo Que por lo menos ganemos una Y... Para que los que estén viendo No se aburren No se sienten aburr... Ah... Pero es cierto, justamente eso me pasa con... Con esto, o sea Cuando juego... Cuando juego este juego Siento que ustedes se van a aburrir rápidamente Por todas las veces que llevo a morir O cuando juego el Minecraft Cuando pico piedra o tierra Siento que se van a aburrir Hola en... 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 Snyder... Snyder Nexus, brother Puede jugar el nivel... El... Mr... Pricecat Auto Es de terror Porfa Ok... ¿Tienes el código? Si tienes el código Un ratito y nos vamos Oido... Ojito... Que es una buena... No... Ostras... Me muero... Y me muero... En... el segundo traco... DGTA es re facil... porque tiene que ser el apel así? a ver mister crash a ver donde era? creo que era aqui no? era aqui eh... save? buscar map no? a ver otra vez hola Gerso como esta guapo hola puedes jugar metrafor? a ver a ver ya te digo hijo mio que yo no soy bueno con esto y pues que me quieran hacer jugar niveles pros me van a hacer alucinar hola Gerso y hola mi querido amigo jesús como esta guapo es este? es este? si? a ver creo que si no? lo descargo lo descargo uy uy no 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 a ver no es aqui no es 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 aqui tengo niveles creados copy? no no creo que tenga copy no creo que sean malitos jajajajaja no creo que sean malitos a ver que pedo? yo no estoy haciendo nada bruvu bruvu yo no no, yo lo estoy haciendo nada no estoy haciendo nada Me acabo de dar una embolia en mi cara de droga. ¿Qué? ¿Qué viene? ¡Mira mis ojos! ¡Que están mirando mis ojos, hermano! Oye, la música está chida, la música está chida. ¡Qué p***, hermano! ¡Mira, mira! ¡Corre, corre, corre! ¡Que te trampa, que te trampa! ¿Traumado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Returbio, hermano. Returbio. Returbio El grito quedó esto, esto no lo estoy haciendo, yo no estoy tocando nada, literal, no estoy tocando nada El Aron, guapo, bienvenido, bonito Me gusta el visto bien, gracias a mi querido amigo Aron, Arian, de Perú Oye, si esta de suero este, de suero De suero, y esta de suero, de suero Dale Jerton, dale, dale, ahí le ponemos Y esta, que ya casi termina en suero, ah, ya casi ¿Sobre? 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 ¡Qué perfección de un número de copy! ¿Qué perfección de un número de copy? Es perfecto Oye, el que ha hecho esto, debes tener una paciencia, una paciencia para hacer esto. O sea, ¿tú sabes lo que conlleva hacer toda esta cinemática y la canción incluso? ¡Ah! Y el colo de los colos es que me gané un corolcito, un color. Hay que darle su like. ¿Cómo se dale? Aquí. Ahí toma tu like, hijo mío. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Oye, pues, GG, están chidos, están chidos. A ver, vamos a poner Meteor. Poner Meteor. A ver. No, no, no me salió, no me salió. A ver, a ver. Le ponemos, le escribimos tres cuáles. A ver. Meteor Force. ¡Ay, no manches, güey! ¡Ah, mira, hay un auto! ¡Ah, que jugamos el auto! Sí, sí, sí. A ver, vamos a jugar primero este. Si está muy recontra difícil, jugamos el auto. Y pues, como te digo, cuando juego contigo Fortnite, intento que no mueras. Ya que si te matan, siento que la gente no cree que... No, no, yo sigo creyendo que tú eres el crack. ¡Hola, crack! ¿Cómo es? ¡Hola, Mauricio! ¡Mauricio! ¡Mauricio! Muchas gracias por ese me gusta, Mauricio. Muchas gracias por eso me gusta y por seguir esta linda familia. ¿No salen las alertas? ¿En serio? ¡Qué raro! ¿Deberían salir las alertas? Eh... A ver. Ah, ya sé por qué no salen las alertas. Ya sé por qué no salen las alertas. A ver, guapo. Ahora sí. Ahora sí van a salir las alertas, gente. Sorry. Sorry, sorry. Y a ver. Ya está descargado, ¿no? Sí, ya está descargado. A ver. ¿Qué? 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 ¿Cuándo juego? ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¡No! Y esta vez sí lo estoy jugando yo. No, no, no. Esto lo veo recontrol difícil, hijo mío. No, no. No. Sí, mira. Si antes me estaba dando un embolia mental. Con esto ya es lo peor que me puedan poder. O sea. Esto dijo... ¡No, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nunca he visto ese dibujito. ¿Qué es ese círculo? ¿Qué es ese círculo, brother? ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Con qué? ¿Con qué grabas, NJ? ¿Y yo? ¿Con Streamlabs? Hola, Ale. ¿Cómo estás, guapo? Aquí, ponemos el auto, hijo mío. Ponemos el auto. Y luego lo intento practicar por fuera. Creo que sí. Vamos a poner el auto, gente. Ah, lo último. Lo último que me está gustando. Me está gustando hasta el nivel, brother. Me está gustando el nivel. ¡No, no, 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 no! ¡Ah, brother! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sigo diciendo. ¿Qué es esto, brother? O sea, por todos lados. Aparece en círculos. Aparece en cuadrados. ¿Yo me estoy traumando? ¿Yo me trabo? No, 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 no. Mira, mira. Yo ya me complico con tres pinchitos. Y este juego me pone seis pinchitos. Y sigo sin saber qué es esta bola. ¿Qué es esta bola? ¡Mira, mira, mira, mira! Hola, Verónica. ¿Cómo estás, hija mía? Muchas gracias por tu abuso, Verónica. Buenas tardes, buenas tardes. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, no, no, no. A ver, vamos, vamos. Vamos al auto que quiero ver cómo es este nivel. Quiero ver cómo es este nivel. Ya está descargado, creo, ¿no? Uy, oye, me está doliendo la cabeza, hermano. Me está doliendo la cabeza. Ah, pues, hijo mío, lo que me esperaba no era poquito. Ah, era bastante difícil. O sea, aún no está en el nivel para poder lograr esto. Oye, Uriel, hijo mío, esto para mí no es fácil. Es que yo recibe esto y empezando a jugar este juego. Pero quieren que lo entende. O sea, si lo intento, me demoraré una hora y media. Puedes completar este nivel. ¿Quedo? O sea, ¿eso yo tengo que hacerlo también? O sea, ¿eso yo tengo que hacerlo también? Ah, mira, ahí estoy jugando yo. Ah, mira, ahí estoy jugando yo. Ahí estoy jugando yo. ¿Qué hago con la navecita? Ahí está una navecita, está bien bonita. O sea, solo le toca un clic y salta. No está chido, brother. Ah, que lo intento hacer al menos una vez. A ver, lo voy a intentar. Lo voy a intentar jugar. Mira, voy a jugar 10 veces. Solo 10 veces. O sea, 10 muertes. ¿Voy a jugar las 10 muertes? ¿Voy a jugar las 10 muertes? ¿Y hasta dónde llego? Llego. ¿Hasta dónde llego o llego, brother? ¿Hasta dónde llego o llego? A ver. Y ya estamos jugando, ¿ah? Ojito que ya estamos jugando, chicos. ¡Pero no, 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 no. Y no me da la muerte, ¿ah? Y segunda muerte. Ya empezamos. Ya empezamos. Ya empezamos a liarla. ¡La, la, 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 no vale! No, esa no vale, esa no vale, esa no vale. No, 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 no. Trampa, trampa, lejos, la trampa. ¡No! ¡Bru, pero bueno, pero bueno, pero bueno, mira! Oye, en serio. Me estoy muriendo en los tres pinchitos, hermano. Los tres pinchitos me tienen hasta las narices. A ver, ya entendí más o menos de qué trata esta bola. O sea, es antigravedad, ¿no? Si yo doy un clic, me voy para arriba. Y si doy otro clic, me voy para abajo. O eso es lo que quiero. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Ah, cuánto, cuánto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuánto vamos, gente? ¿Cuánto vamos? Creo que cinco, ¿no? O ya no estoy seguro. Ya no estoy seguro cuántas muertes vamos, hijo mío. Pero ya me encanta este nivel. Está hipnótico, está hipnótico. No. ¡Ah! Hola, César. De vuelta, bienvenido, hermanito. Y me muero. Fue el nivel Black... Es auto. Dale, dale. Dale, guapo. Espérate, espérate. Que intentamos las diez muertes, como te digo. Y luego nos vamos a ese auto. No. No. ¿Para qué toco? ¿Para qué toco? Deja el dedo en paz, CNJ. No toques con tu dedo el clic. ¿Vamos? No me voy a cuantas muertes vamos. Vamos a 11 muertes. Ya, este lo voy a llevar, gente. Este lo voy a llevar. La última muerte, gente. Si morimos aquí, morimos siempre. Hay varios niveles que tengo que practicar. De la última vez que jugué, creo que tengo dos niveles que tengo que pasar. Y ya me morí. ¿Usted escuchó el reempalago? Yo sí. Ya te digo, hijo mío. Está bacán el nivel. Está súper chido. Hay niveles, brother. Hay niveles, en serio, que se le ocurran demasiado a la gente. Demasiado. A ver. Copiamos. Buscamos. El primero, supongo. Ya, ya le doy su me gusta, brother. Esto también tiene un poco de... De un lado, es un poco estético, ¿no? Aún no hay tantos memes en el disco por go, para volver a ver el audio. Hoy día voy a meter varios memes. ¿Qué es esto, hermano? Yo ya me... Yo ya me mareé. Yo ya me mareé. Ya me mareé. Oye, la música está muy, pero muy buena. Muy buena está la música. O sea, yo no me imagino que esto... Sin auto. O sea, ¿qué me imaginas a hacer este nivel sin auto? Es de locos, ¿no? De locos. ¿Qué es esto? Oye, oye, esto me recuerde a otro juego. Muy chido, bro. Muy chido. Muy chido. Ya. La última gente, porque de ahí no vamos a hacer de otra vez el nivel. Que aún no lo hemos llegado a pasar. Al cual, el último, me decía... Viru. 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 Pues fue el nivel que se llama Dragon Ball 3. Es el nivel de... Yo me diré... Jesús, ¿por qué se molestó? Te sudan los oídos, sí. Escuché a Vegetta. ¿Cómo que escuchaste a Vegetta? ¿Ya comiste, Jota? Sí, ya comí. ¿Es este? ¿En serio? Pues escojo el 1. El Viru Easy. ¿Lo cargamos? Si dice Viru Easy, ese es el que quiero jugar, hijo mío. No quiero jugar el que tiene el demonito como cara. ¿Ya está jugando? Dios, 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 Dios. Este sonido es más en calma. Me gusta porque se siente más calmado. Pero es difícil controlar esta novesita. es difícil control de esta visita 10 muertos gente 10 muertes estamos hacerle en 10 muertes si no lo hacemos en 10 muertes f pero sigo diciendo que esta es más calmada me gusta porque de lo que estaba intensa la música esto ya para relajarse un poquito y bueno sigan pensando en la paz la paz qué mejor busque el modo auto si para qué te voy a decir que no sí sí verdad debía buscar el modo auto es que me falta mucho me falta mucho para para llegar a ser alguien que pueda lograr esos niveles en la primera más por lo que no juego muy seguido este juego pero me defiendo un poquito solo un poquito un 2% me defiendo oye esta nave en serio es muy difícil controla con dar un toquecito ya me voy para arriba para abajo mira mira tú mira tú mira tú mira tú ¿cuándo reaccionas a nivel de diametri dash en Shuu? ¿cómo? ¿cuándo reaccionas en Shuu? no o sea solo grabo por aquí ¿resubo? sí resubo mis videos a youtube eso sí pero después de eso no no hago directos en Shuu solo por facebook ¡ahhh! uy 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 cuando llegamos saludí de gente y no podemos lograrlo hacemos el auto ¡eh! 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 ¡he había avanzado un poquito! que manera Tres muertes gente, tres muertes Y eso que está fácil, o sea, en mi expresión está fácil pero Los movimientos del cubito son diferentes a los movimientos de un cubito normal Uff O sea, tengo que presionar rapidito para no morirme ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo morí? ¿Cómo morí? Vámonos al auto Última muerte gente, Última muerte Sigo diciendo, ¿cómo me morí? Ya, ya me morí No se refiere a que reacciones a niveles de YouTube, o sea, que busquen niveles de Yomitri Dash Ah, como de Waka Baka Naka Chakamara Waka Baka Naka ¿Acá hay auto? Ah, sí, mira, hay un auto Pero vamos a ver cómo es el nivel completo Ya por curiosidad Ahora sí, gente, a relajarnos Hay que relajarnos, chicos Mira, 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 mira eso Nah Obviamente por eso se llama auto, brother Mira, mira cómo está la navesita O sea, no se mueve ni para arriba ni para abajo Solo cuando es necesario Nah Esto solo lograría un voto O quizás incluso esto es dirigido por las personas O quizás incluso esto es dirigido por las personas Para que no te voy a mentir, hijo mío Es bien relajante la música Ah, esta música está buena para ponerla cuando estés estudiando o algo O para ir leyte un libro Y eso me ha venido a la familia, brother Vamos a ver Vamos a ver Esto es una... Ah, bueno ¿Saben si esta es una canción de algo? O sea, de algún anime, de algún drama O de alguna serie El sonido me resulta conocido, brother No sé dónde lo he escuchado Ya, ya empezamos con la embolia mental, brother Ya empezamos con la embolia mental Me falta mucho para llegar este nivel, brother Mucho Del 1 al 10 Me faltan 10.000 años, brother Y por ser curioso Como dice el licho La curiosidad mató al gato Me gustaría tocar esta canción en el piano Porque yo tengo un órgano O sea... Yo de chiquitito tocaba el órgano Y pues... Me gustaría practicar esta canción Que está bien bonita Dale, Diego, guapo Cuídate, manito ¿En serio? ¿En serio? ¿Esta es una canción de un desodorante? Pues... ¿Qué clase de desodorante usas, hijo mío? Para que pongan esta canción tan relajante Lo peor es que sí Lo peor es que sí, brother ¿Cuánto dura esta canción? ¿Tres minutos? ¿Cuánto dura esta canción? ¿Tres minutos? ¿Qué? ¿Pero bueno? ¿Pero bueno? ¿No? No, no, no Yo no toqué nada Yo no toqué nada Old Spice Yo no toqué nada Ojito, yo no toqué nada Automáticamente se murió O quizás yo tuve que haber tocado algo Uno C Y ahora sí, gente La última Con esto ya seguimos con Con el que estamos haciendo esa retira A ver, ¿qué tira? A ver, ¿qué tira? Uy, ¿se huyo? ¿Lol? Ah, no Otro tome legado, literal Miren el juego, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Cuál va coche bastante fácilmente? A mi tampoco me digo en la radio en ocasión Quintas SQL ¿Por qué no lo han publicado? Ahí viene conmigo La primera me estaba viendo mano Vale Maae sera cara, teles afforda Ya vemos demasiada No quiero explotar el somos A ver chicos, no, 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 mi cabeza está diciendo para NJ, para, para, ya no NJ, ya no, le voy a dar a su me gusta porque está chida, ¿y qué es esto? 10 Suero Ese nivel es uno de los mejores, lo debe ser hijo yo, lo debe ser, pero mi cabeza no está preparada para esa clase de niveles, aún no, en el futuro quizás esté preparada, pero ahorita no lo está, ni un poco, ni un poco bro, está mi cabeza, uff, ardida por dentro, está mi cabeza ardida por dentro Oye, estas novesitas están bonitas, ¿eh? Y ahora sí Continuemos con nuestro nivel, nivel basiquito, nivel pollito a comparación con esos niveles, que aún no he pasado para nada, que estoy en el porcentaje 90 y no paso de ahí, que llevo una hora jugando el juego Uff, ya NJ, no sé, al menos este nivel ya puedes hacer algo, en este nivel al menos puedes jugar un poquito sin morirte Eso, 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 sí me gusta, NJ, demuestra, demuestra tus habilidades, guapo Uy Uy Uy, NJ, no te has muerto, pues, en si me haces, sí ¿Por qué? Porque he jugado varias horas en este nivel y pues De tanta muerte ya, ya se cansó mi personaje de morir Ya se cansó mi personaje de morir en este nivel Obviamente no, no agarro las monedas porque son súper difíciles Nooo, ya empezamos con las muertes Mi cubito es del mismo color que el mapa Coincidencia, lo dudo Ahora ya no, pero es del color de mis ojos Después voy a tomar un poquito de aire, gente, Jorge Mi pecho me está, como que me está doliendo un poco, eh Es por la parte de aire Que como aún sigo con mi nariz tapada Solo puedo respirar por la boca y como estoy hablando muy seguido Como que ya me estoy cansando Ya cansando de aburrimiento, no Sino que mi cuerpo se está cansando de no poder respirar tranquilamente Ojito, que esta parte ya es la parte difícil para mí Esta parte ya es la parte difícil Tranquila, NJ, tranquilo, no va a pasar nada Visualízate ganando, NJ, visualízate ¿Cómo? ¿Cómo? No toque nada No toque nada La última gente La última muerte Y nos vamos NJ, no seas malo Oye, en serio Debería aprender a jugar a esta clase de juegos hablando Porque en cierta forma esto sí sería una buena práctica para Oye, ya morí Bueno chicos Ya morí Desgraciadamente no pude completar otra vez este nivel Un, dos capítulos sin poder pasar este nivel Como que ya mi límite queda aquí Pero aún me faltan bastantes niveles Bastantes niveles por este Ojito Uy, no, no, no Ya me he traumado, traumado Bueno chicos Vámonos Vámonos gente Cerramos Estos miminizamos Muchas gracias a todos chicos Espero se hayan divertido Los amo De corazón Guapos Cuídense Conmigo Será Hasta una próxima Ah ¿Quién se quedó ¿Quién se quedó por aquí? Gente ¿Acaso eres tú Verónica? ¿O acaso eres tú Diego? Aunque Diego Creo que ya se fue Creo que Diego ya se llegó a ir Bueno Yo me divertí jugando este juego Ya llevamos un tiempo sin jugar el Diameter Dash Me voy contento ¿Te vas con la mente en la... Con la frente en el Dona J? No Ah Hola Verónica Hola, hola Hola Verónica Me voy despidiendo Hija mía Ya en la noche Volvemos a jugar Hoy día vamos a jugar Rock D ¿Con quién? Con Romeo Romeo, Romeo ¿Dónde estás? Que no te veo Hoy día jugamos con Romeo Y nada Nada más Gracias a todos gente Muchas gracias Verónica Por quedarte hasta el final Gerson Cuídate Uriel Alex Rodrigo Mauricio Arón Jesús Neil Calet Arturo Carlitos Anuar Muchas gracias a todos gente Espero serían divertido Conmigo será Hasta Hasta la noche Bye bye